Tu casa, mi casa, nuestra casa A detener aleros que aniden golondrinas Y un canto de jilguero del patio a la cocina Y muchas mariposas volando por encima De nuestra amada casa Y ha de ser la guarida de todas las canciones Que andarán escondidas en muebles y rincones Por los duendes traviesos Los duendes juguetones Que habitarán la casa Tu casa, mi casa, nuestra casa Tendrá una chimenea con leños encendidos Yo leyendo poemas y tú con tu tejido Y a los pies nuestro perro se quedará dormido Seguro en nuestra casa Y a detener un cuarto desván de los recuerdos Que iremos conservando con el paso del tiempo Serán nuestros tesoros cuando seamos viejos Los dos en nuestra casa Tu casa, mi casa, nuestra casa Se ha de llenar de estrellas Se ha de llenar de estrellas Que cada madrugada Estarán todas ellas Celando las ventanas Preparando el relevo Al sol de la mañana En nuestra amada casa No ha de tener en la puerta Ni llave ni pestillo Estará siempre abierta Por si quiere el amigo Compartir nuestra mesa El pan, la sal y el vino En nuestra amada casa No ha de tener en la puerta